La situación en el alto se está poniendo cada vez más complicada. Esto ocurrió en la tarde. En la mañana la policía realizó un operativo y aprendió a 13 delincuentes. Serán remitidos a la fiscalía para su imputación y posterior audiencia cautelar. Se trata de atracadores, aquellos que utilizan armas para asaltar. Los denominados lanceros, ladrones que operan en las calles robando mochilas, bileteras, otros objetos. Y finalmente, coboteros, que son los que intentan asfixiar a sus víctimas en vehículos. Estos han sido aprendidos en flagrancia en la plaza cívica, ¿no? Y estos sujetos disponen a los nombres de Emilio Richard Oruño, de 28 años, Norma Catay y Choque, de 25 años. Por otro lado, se ha aprendido en la zona San Martín a un grupo de atracadores. Todos los días la Fuerza Anticrimen registra este tipo de delitos. El informe policial da cuenta que varios de los aprendidos ya cuentan con antecedentes, por lo que serán puestos en manos de la fiscalía. Hay quienes son asesinados por un celular. Miguel Ángel debe utilizar una muleta porque fue golpeado hasta perder el conocimiento en la zona Nuevo Amanecer, cuando regresaba a su casa a medianoche. De repente sentí dos golpes y como vi que eran dos, traté de defenderme, pero después salieron más. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Alto adelantó que esta tarde se presentará otra banda de delincuentes quienes fueron capturados.